La verdad es que estoy muy satisfecho porque es la primera vez que se firma un convenio, y ese convenio ya existía desde hace años, pero es la primera vez que se firma en la Fundación Padre Mindán, con lo cual no tiene nombre. Como ellos decían muy bien, pues sí, firmaron un convenio, pues bueno, un convenio más. Pero ya han firmado para qué firman el convenio, dónde firman el convenio, y la importancia que puede tener en el mundo de la filosofía la Fundación Mindalmanero, que en eso vamos a luchar, ¿no? Y por eso se ha firmado ese convenio de colaboración para la Fundación Mindalmanero, se hace de dos jornadas importantes a lo largo del año, una que son las jornadas de filosofía, que son el 2, 3 y 4 de julio, donde vienen unas 50 personas, incluida gente del extranjero, y luego la que acabamos de celebrar hoy, que han sido unas jornadas por investigadores, pero es única, exclusivamente online, por la figura del Padre Mindán, que se ha hecho hoy por la mañana, y luego pues hemos terminado esas jornadas online sobre el Padre Mindán, firmando este convenio, pues qué más podemos pedir hoy. Extraordinario. Con eso el Padre Mindán cumpliría 121 años el día 12 de diciembre, con lo cual creo que se le ha hecho un buen regalo. Bueno, pues la colaboración del Instituto de Estudios Durolenses con la Fundación Manuel Mindalmanero es para llevar a cabo publicaciones, para intentar visibilizar la figura de Mindán Manero, que creo que, bueno, para mí era una figura desconocida, igual también para el resto de la provincia, y lo que queremos es darlo a conocer, visibilizarlo, bueno, pues este espacio extraordinario, su biblioteca, sus conocimientos en filosofía, y seguir, bueno, pues con ese orgullo de que también desde aquí, desde la provincia de Teruel, desde Calanda, bueno, se puede ser, se puede llegar a lo más alto, ¿no? Para nosotros es un orgullo y lo que queremos es eso, desde el Instituto, como paraguas que engloba a todos los centros de estudios locales, pues también trabajar con la Fundación Mindalmanero. El Padre Mindalmanero ha sido toda una institución, un calandino de pro, y junto con las otras potencialidades que tiene el municipio, como el Milagro, como el Melocotón, como la Semana Santa, pues el Padre Mindalmanero es una figura en la cual todos los calandinos estamos muy agradecidos por su labor y su trabajo al frente de la filosofía, de la teología, pero sobre todo llevando el nombre de Calanda siempre por encima de todo. Así que, como digo, es un día muy importante para todos, que también la Diputación Provincial de Teruel esté involucrada en lo que es el desarrollo de la Fundación, lo que genera el patrimonio, y yo como alcalde, pues estoy muy contento, muy satisfecho de que esto sea así.